Muy bueno. ¡Qué idiosa, por favor! ¡Qué lindo, infor! Pero ya elegí, ¿eh? Es muy fuerte para... Sí, yo también ya elegí. Natalia Oleiro. ¡Qué fiela! Usted porque puede hacer... Lejos. Por lo menos puede tomarse algo con Nati ahora. Sí, como yo. Claro. Bueno, bueno. Pero es mortal verlos a ellos tres grandes, porque ella es Gatúbela todavía, y ellos no son desastre. Robin se trae un picito. No, no, pero... Pero aparte ella es actitudinalmente Gatúbela. Ella sigue siendo Gatúbela. Toda su vida se puede. Yo tengo una grande porque... La hermosa. ¿Qué tiene ahí? ¿A Batman? Sí. ¡Qué bella! Me comió el personaje. Falta la Gatúbela argentina más linda. ¿Quién? Constanza Maral. Constanza Maral. Con Calabro. Esa Gatúbela era genial. ¿Qué potra, Constanza Maral? No te la tengo. Y usted no había nacido, Carla. Ay, soy tan joven. ¿Usted se disfrazó alguna vez de Gatúbela? Sabe que no, pero lo voy a hacer pronto. ¿Podés mandar material? Sí, fotos. ¿Qué sé yo? Y en una de esas lo hago para todo el mundo. ¡Apa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Carla! Sí, el apoyo de nuestro público. ¡Claro que sí! Toda la gente está tirando de cabeza contra el piso. ¿Y el Batman que más le gustaba? ¿O le gusta? Ay, no me sé los nombres. ¿Quién es George Clooney? No, es el peor. ¿Michael Keaton? No le pregunto a vosotros. A mí me gusta George Clooney en todas sus versiones y vestido de Batman también. Val Kilmer. No me gustan Keaton. No me gustan Keaton. Keaton no te gusta. Val Kilmer. Val Kilmer me gusta. Los últimos tenemos a... ¿Cómo se llama? Christian Bale. Christian Bale. Ben Affleck, ahora que todavía no salió. Ben Affleck que todavía no salió. Adam West no salió. Medio gordo el Ben Affleck. No, está bien. El mío. Ustedes, ya tenemos este Batman también. Estoy haciendo un Batman ahora. No, le agradezco. Me quedo con Val Kilmer. Te agradezco mucho. Val Kilmer. Y el otro que nombraste que no me acuerdo ya. Y George Clooney. Y George Clooney. Esto también despierta otro debate. ¿Por qué calienta más Gatube la que Batichich? Porque es mala, señor. Eso, las malas nos gustan más. Obvio. Obvio. Es eso. Pero te vas a poner todo eso y vas a ser buena. Para mí, para mi Gatube la la pasa mucho mejor. En todos los sentidos. Pero ella sufre porque lo ama. No. Ella sufre porque... Por eso me se da vuelta y tiene un batallón. Pero son todos unos giles que le hacen caso. No, no. Perfecto. Y Batman le dice, Batman le dice, pará que anoté. No, la pagaré es genial. Le dice, pará, le dice, usted proclive hacer que un hombre se pierda. Está bueno para sacarte de Simona Mila, que esté buena. No, no, no. La verdad que no te voy a dar bola porque sos proclive hacer que un hombre se pierda. Lo que no está bueno es lo de Facundo Arana. Pará que voy al baño y vuelvo. Facundo. Uh, rompió la copa. No. Rompí todo. Rompí todo. Rompí todo. Yo le dije, no pongas cosas cerca del elefantito. Ahora vas a ver. ¿Es absenta? Es un elefantito. No, es algo mejor. Pero lo tiré. Uh, rompí la copa. Bueno, toda. Facundo, el martes te voy a ver. A ver, vamos a hablar sobre este tema. No te puedo decir si está Natalia Oreiro vestida de gatúbele al baño. No. No. No se hace. A no ser que sea una tira a las 3 de la tarde y va a la tira, no sé. No sé, no importa. No importa. Difícil.